Más de 2.000 vecinos disfrutaron de un día de diversión en el balneario Don Yayo. La actividad se enmarca en el programa Exprime tu Verano 2016, que hasta el 5 de febrero ofrece a las familias un paseo donde podrán disfrutar de tobocanes, piscinas para todas las edades, realizar asados y descansar en un ambiente natural. Súper bien, sí, súper bien. Estaba de vacaciones y me avisó una vecina que es dirigente, así que ando con mi hijo y un vecino. Bueno, y andan grupos más o menos grandes de vecinas que están preparando el almuerzo ahora. La hemos pasado bien con los toboganes de... Sí, todo. Allá, la piscina está rica. Como ya es tradición, el alcalde Cristian Vitori compartió con las familias, quienes se prepararon para disfrutar de un rico almuerzo, donde primó un ambiente sano, de entretención y la alegría de estar en familia. 45 buses diarios, los que salen de los distintos barrios y las villas de nuestra comuna, y un día de esparcimiento, recreación de piscinas, de juegos, de atención, donde el municipio se moviliza completamente a través de la Dirección de Salud Comunitario, para brindar esta alternativa de veraneo también en nuestra comuna. Y la verdad es que la gente se va muy contenta de este recinto, porque son muy bien atendidos y hay muchas actividades que desarrollar durante el día. Así que feliz y desearle a los que van a venir también que tengan realmente un día fabuloso y lo pasen muy bien durante este verano 2016. Entretenidas experiencias como estas les hace bien a nuestros vecinos, teniendo la oportunidad de exprimir el verano en familia y ser parte de una ciudad feliz. ¡Suscríbete al canal!